Liliana y Carla Cristel, ambas de 30 años de edad, quienes son pareja, llevan viviendo juntas más de 3 años. Son originarias de la comunidad de la potable municipio de Nabujoa. Desde ese tiempo han batallado para hacer su propio hogar, por lo que con talacho y pala en mano, ellas mismas desmontaron un solar que compraron e incluso están elaborando los adobes con sus propias manos. Pues buscamos aquí en la comunidad, hay unos señores que se dedican a elaborar lo que son adobes y pues nos acercamos a ellos a preguntarle qué material, qué manera podemos hacer, pedir prestado lo que es la adobera para nosotros poder continuar haciendo los adobes. Liliana menciona que tiene una hija de 6 años de edad que vive con ellas en la casa de los padres de Carla Cristel. La pequeña les ayuda a elaborar los adobes y sacar tierra del solar. Llevamos aproximadamente 650 adobes, 650 piezas y pues seguimos diario haciendo, pues sí es algo muy duro, muy difícil, muy pesado, es desgastante, ya que pues no es el mismo rendimiento que un hombre a una mujer, pero pues igual no perdemos la esperanza de tener un día en nuestra propia casita. Resaltó que Carla, su pareja, trabaja en el corte de Arándaro en el estado de Sinaloa para poder salir adelante con el sustento de ellas. Solicitan apoyo de la ciudadanía con algún mueble que ya no ocupen, ya que aseguran les será de mucha ayuda para poder formar su hogar. Ahorita hemos buscado ayuda a las personas que saben construir, que saben construir casa, entonces para mí sería una ayuda para que me ayuden a construir mi casa, no sé, también láminas para el techo o personas que pues que se acomiden a ayudarnos a levantar. Viven en la comunidad de La Potable, municipio de Navajoa, Sonora, a un lado de la iglesia del lugar. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias.